Que onda banda sean bienvenidos a un nuevo videito mas para mi canal Como ya pudieron ver en el titulo y en la miniatura hoy les traigo la ID de Soizuko Si te gusta el video no olvides dejar tu like ya que ayudas muchisimo al canal Sin mas que decir vamos con la ID de Soizuko Le damos en añadir, ingresamos el ID o el apodo Y el ID seria 445 906 670 Y como ven amigos ahi esta el perfil de Soizuko Le mandamos la solicitud pero lamentablemente tiene la lista de jugadores llena Vamos a inspeccionarlo Y ahi esta el perfil de Soizuko Ahi esta su skin Tiene todos los pases elite Vamos a resumen a ver que tal Y ahi los dejo con su resumen para que lo vean Y este fue el ID de Soizuko Si te gusto el video No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún contenido que subamos al canal Sin mas que decir nos vemos en un proximo video